...palabras de la ciudadana Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores y canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenos días, feliz año en este nuevo año chino, año del gallo. Y en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, enviamos feliz año también al presidente Xi Jinping, a su gobierno y al pueblo chino. Xinyakuale, feliz año para ambos pueblos, para el pueblo de Venezuela, para el pueblo chino. Y uno suele recibir un año nuevo en familia. Y eso es lo que está hoy acá, reunido en esta plaza de Caracas, en la plaza Bolivar, la comunidad sino-venezolana, la familia sino-venezolana. Cuando nosotros revisamos el conjunto de las relaciones China-Venezuela, no podemos hablar de nuestros gigantes. Primero que nada, expreso un saludo especial al embajador Shao Bentang, a su esposa, a su familia, a todo el personal diplomático, funcionario en la embajada de la República Popular China en Venezuela y a los distinguidos embajadores que también hoy nos acompañan en esta festividad. Y decía que cuando hablamos de las relaciones entre China y Venezuela, no podemos dejar de mencionar, referirnos a nuestro gigante, el comandante Hugo Chávez. Fue el comandante Hugo Chávez quien colocó las relaciones entre China y Venezuela en un nivel donde sacó a Venezuela de la diplomacia decadente, de la diplomacia entreguista, de la diplomacia al servicio de los intereses imperiales y colocó a Venezuela en la nueva geopolítica mundial. Y eso fue, marcó un nuevo inicio entre las relaciones China y Venezuela. En el año 2014, en el marco de la visita del presidente Xi Jinping a Venezuela, se elevó nuestras relaciones bilaterales a una asociación estratégica integral. En el marco de relaciones de respeto, de relaciones de igualdad, de beneficios compartidos para nuestros pueblos. Doy un saludo también al alcalde del municipio bolivariano Libertador, a los viceministros que también nos acompañan en esta mañana. Es una mañana festiva. Es la primera vez que celebramos en Venezuela la fiesta de la primavera, que marca el inicio, en el marco del calendario lunar, marca el inicio de un nuevo año. Y este nuevo año está instruido y guiado por el signo del gallo y lo que significa el gallo. Dicen que el gallo es un animal ruidoso que despierta, despierta amaneceres, pero que también marca rumbo con sabiduría y con inteligencia. Y el embajador Chao Bentán ha deseado a ambos pueblos victoria, éxito, suerte, progreso en este año 2017. Y no podía ser menos oportuna la fiesta de la primavera de este año del gallo, cuando el presidente Nicolás Maduro ha declarado el año 2017 de contraofensiva victoriosa para el pueblo de Venezuela. Un pueblo que ha sufrido todas formas de agresiones en el marco de una guerra no convencional para derrotar su revolución. Pero acá está el pueblo de Venezuela, firme, alegre, esperanzado en la contraofensiva victoriosa, marcada también por el año del gallo. Que el gallo nos traiga prosperidad, que el gallo nos traiga mucho éxito y sabiduría para afrontar estos retos que amenazan a nuestro país. Pero hay que decirlo también, para afrontar los importantes desafíos que hoy enfrenta la humanidad. Con China y Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela tiene actualmente 672 proyectos en distintas áreas. El presidente Nicolás Maduro, cuando se dirigió a la nación el día 15 de enero, dijo con mucha razón que la cooperación con China está en el alma de la revolución bolivariana. Que la cooperación con China está en el centro de la revolución bolivariana y también en el corazón de nuestro pueblo. 672 proyectos en ejecución en distintas áreas. En el área tecnológica, en el área aeroespacial, en el área financiera, energética, agrícola, de educación. Lo decía el embajador Xiao Ventan, hace apenas en el mes de diciembre estábamos inaugurando el primer instituto de confucio en la universidad bolivariana. Y yo diría que la relación con la República Popular China no solamente es una relación de asociación estratégica integral, no solamente somos socios estratégicos, sino que somos también aliados firmes en lo que significa China hoy en la defensa de principios esenciales para la humanidad, como la seguridad, como la paz, el papel que juega China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el papel que juega China en defensa de la paz. Porque las relaciones pacíficas de todos los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas marca también la política exterior de la República Popular China. Y nosotros somos un aliado firme y así lo queremos ratificar en nombre del presidente Nicolás Maduro a la República Popular China. Somos un aliado firme frente a estos desafíos que hoy enfrenta la humanidad y nosotros creemos firmemente que China juega y jugará un papel esencial, destacado y relevante en un mundo de equilibrio, en un mundo de justicia y en un mundo de paz. Pero lo más importante aún, somos socios estratégicos, somos aliados firmes, pero sin duda alguna la primera celebración de esta fiesta de primavera que estamos llevando a cabo hoy en Venezuela marca también una familia consolidada, una familia unida, esperanzada y guiada por el amor, por el futuro, por la paz y el desarrollo. Muchas gracias. Y a celebrar y a disfrutar esta feria que hoy nos ha traído la Embajada de la República Popular China a esta hermosa plaza Simón Bolívar. Muchas gracias. Invitamos al ciudadano Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, a dar un saludo. Gracias. 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 Gracias.